Señor ministro, ¿por qué han cambiado su criterio sobre el pago del tercer tramo de la equiparación salarial previsto en el acuerdo de 2018? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Señora Olona. Como siempre, su grupo parlamentario y como he recordado hace poco y sus portavoces, cuando hablan o bien no saben de lo que hablan o simplemente mienten y mienten a sabiendas. Ni este ministro ni este gobierno hemos cambiado de criterio. No, no. Este gobierno, este ministro, tomamos decisiones por otro tipo de razones y usted lo sabe. Sabe que desde hace dos años mi departamento está trabajando en la implementación del acuerdo de equiparación salarial. Nosotros desde hace dos años estamos en ello. Y le recordé en el pasado mes de febrero y en la Comisión de Interior, como he dicho, que inmediatamente y a la mayor brevedad posible dentro de las posibilidades se iba a proceder al pago del tercer tramo. Y está allí en el libro de sesiones. Evidentemente, el hecho triste de la pandemia ha hecho que se haya tenido que retrasar en los términos que estamos observando. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada el domingo por la tarde del general Berrocal preguntándole por el curso de las investigaciones judiciales? Señor ministro, ¿el coronel Pérez de los Cobos recibió una llamada este pasado domingo por la tarde del teniente general Santa Fe pidiendo la información sobre el informe emitido por la Policía Judicial? Señor ministro, ¿el coronel Pérez de los Cobos recibió el domingo por la noche a las diez y media una llamada de la directora general de la Guardia Civil informándole de su cese porque no había informado sobre el informe emitido por la Guardia Civil por la Comandancia de Madrid en sus funciones de policía judicial? Señor ministro, ¿ordenó usted a los generales Berrocal y Santa Fe que procedieran a requerir al coronel Pérez de los Cobos información sobre investigaciones judiciales en curso? Señor ministro, ¿ordenó usted a la directora general de la Guardia Civil que procediera al cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su función? Señor ministro, ¿recuerda usted el caso Faisant? Por supuesto que lo recuerda, lo recuerda porque usted era el magistrado instructor, lo recuerda por supuesto la bancada socialista y cómo no lo recuerda la bancada proetarra que todavía se lo agradece. Esta resolución judicial es suya, señor ministro Marlasca, porque cuando usted era juez, usted lo que hacía era ordenar a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional que procediesen a mantener absoluto sigilo y no informaran a sus superiores de las pesquisas judiciales. Ha traicionado todos sus principios y es que alguna vez los tuvo, señor ministro Marlasca, y lo peor de todo, ha traicionado a los hombres que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya cuando estaba amenazado por el comando Vizcaya, como es el caso del coronel Sárchez Corví y del coronel Pérez de los Cobos. Dos anuncios quiero hacer. En el día de hoy hemos interpuesto una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque usted va a caer por su subordinado, señor ministro Marlasca. Y la semana que viene, una vez se ha permitido reanudar la actividad legislativa, será este grupo, con la proposición de ley de equiparación salarial real de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quien someterá a deliberación de esta Cámara la verdadera equiparación salarial y no la cortina de humo indigna que ustedes han lanzado para tapar sus vergüenzas. No lo van a conseguir, ministro Marlasca. Y a nuestros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional solo les podemos decir fuerza y honor, resistir otros políticos. Gracias, señora Olona. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Olona, hacen un flaco favor a las personas que ha nombrado, hacen un flaco favor a la Guardia Civil como comentarios y expresiones como las que ha traído hoy a colación. Existen ustedes sus intervenciones todas plagadas de falsedades, de descalificaciones y, sobre todo, denotan, como le he dicho antes, un profundo odio. Mire, usted durante estos meses no se ha preocupado ni del tercer tramo de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil para nada. Ahora habla de una equiparación real. Le he vuelto a decir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad casi no querían hablar de ese tercer tramo viendo cuál es la situación de la mayor parte de la sociedad española perdiendo y con dificultades económicas. Usted habla ahora de una equiparación real, evidente. No creo que ellos le sigan en ese sentido porque ellos están viendo cuál es la realidad de la sociedad y la realidad de otros funcionarios públicos, la realidad de los funcionarios de prisiones a los que usted se refiere. Hoy no lo ha hecho. La realidad de los funcionarios civiles, de los profesores, de los médicos, de los sanitarios que han estado ahí en primera línea y a los que usted olvida. Tenemos unas fuerzas y unos cuerpos de seguridad del Estado que no se merecen, desde luego, comentarios como los que usted ha expresado en este sentido. Y le diré, ya ha anunciado la querella contra el secretario de Estado y la directora de la Guardia Civil. Mire, unos excelentes profesionales a los que tienen todo mi apoyo y rindo aquí. Gracias, señor ministro.